...me gusta cantar y el pelo de tristeza felicidad ...que la vida es buena, porque eso es mi habilidad ...no me llega a ser un santo, pero sin dejar el mar ...cada quien vive como puede, cada quien busca su bella ...y Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar ...por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más ...me gusta cantar y el pelo de tristeza felicidad ...dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad ...que nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mar ...cada quien vive como puede, cada quien busca su bella ...y Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar ...por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más ... ...